Música Jue en los Estados Unidos hasta que tenía 13 años, de ahí me fui a Argentina, jugué un año allá y después de eso me fui a Europa para jugar y jugué 3 años en Holanda, en la segunda división Buena experiencia, pese a tu corta de edad Claro, claro, me ayudó mucho ir por todo el mundo y estar jugando en Europa especialmente ¿Padres peruanos? Mi mamá es peruana y mi papá es argentino y colombiano No ocupo nada extranjero por parte de mi mamá, exacto, entonces eso me llega bien Espera no solamente el debut Claro, exacto, y estoy trabajando bien duro por eso y voy a dar todo para esta camiseta Siempre me he sentido cómodo acá en Alianza y me gusta mucho cómo trabajan acá en Alianza Entonces, re feliz con todo que me han dado Yo vi que estuve jugando y entrenando bien con la reserva y me dieron la oportunidad Nada más me dijeron que me querían probar con el primer equipo y me fui Y bueno, todo salió bien, gracias a Dios ¿Cómo así llegaste a Alianza? Por mi representante y una decisión nuestra porque nosotros somos hinchas de Alianzistas Y toda mi familia es hincha de Alianza, entonces siempre fue una opción para mí Tengo muchas metas acá en Alianza y bueno, voy a dar todo lo que puedo ¡Suscríbete al canal!